Yo creo que han salido muchas cosas a la luz que tienen que ver con las disonancias, con los problemas que tenemos a la hora de engrasar bien la maquinaria, de producir un estudio. Tenemos muchas peculiaridades en nuestra forma de producir y realmente un curso como el vuestro que está adaptado a las necesidades de los arquitectos es una propuesta de lujo para mí. Me ha sido bastante útil, tanto para valorar mi tiempo como para valorar lo que le cobra a los clientes. En el sentido de que antes no tenía... nosotros, por ejemplo, que en la oficina trabajaba mucho el tema de la regularización de vivienda en el campo, no era capaz de medir lo que tardaba en hacer un informe. Y desde que empecé a cronometrarlo, el saber lo que tardaba en hacer algo y saber que... Yo, por ejemplo, relacionando eso con el tema del time blocking, trabajo en bloques de hora y media tanto por la mañana como por la tarde y es verdad que se hace muy llevadero a la hora de trabajar y facilita bastante las cosas. El curso responde a una ingente labor de investigación, de haberse visto miles de vídeos y haber leído muchísimos textos y haber tonteado con muchos programas y al final yo creo que el curso son las conclusiones. Si son arquitectos yo creo que tiene especial sentido porque la arquitectura, pues todos sabemos que es una actividad bastante... que puede ser bastante dispersa, bastante generalista y bastante de actuar en mil sitios y en mil frentes a la vez. Y yo creo que ese tipo de actividad es especialmente susceptible de ser organizada mediante estos métodos, ¿no? Habéis hecho trabajo dinamizador bien, pero sin llegar a agobiar. También habéis entendido también que cada uno tiene como sus ritmos, que no todo el mundo tenía el mismo tipo para la dedicación. Aunque le quitéis la parte para arquitectos, me parece que es un curso que le puede valer a todo el mundo para su vida en general. Porque todo el mundo adolece de lo mismo, ¿no? De me falta tiempo, no me da la vida, tengo un montón de tareas, cosas en un montón de sitios apuntadas, tengo la cabeza que me va a estallar... Da igual en el ámbito en el que te muevas, a todo el mundo le pasa eso. Probablemente a los que trabajamos por cuenta propia nos pasa más. Y a los arquitectos, que con esta capacidad, entre comillas, que tenemos de abarcar muchas cosas, pues nos pasa más todavía, ¿no? El time blocking es algo espectacular y creo que es muy fácil de implementar. No es algo que requiera mucha dedicación, requiere compromiso, pero no dedicación de inicio, ¿no? Requiere el compromiso luego de respetar esas cosas que te marcas como bloques de tiempo para que nadie te robe tus espacios, ¿no? De tiempo y mentales. Entonces eso me parece muy potente y muy sencillo desde el punto de vista práctico. Los facilitadores, Lorenzo y Agnieszka, son espectaculares. Es un trabajo que en el día a día estáis ahí, que se nota que estáis al tanto del grupo, que se forma en Facebook para trabajar las impresiones de cada uno, las dudas que surgen... Y eso se agradece mucho, ¿no? El saber que estáis ahí, que contestáis, que estáis al tanto de las preocupaciones, de las dificultades o las dudas que puedan surgir. El invertir un poco de tiempo en productividad en general, ¿no? En hábitos, en estrategias, en herramientas, pues te va a liberar a un largo plazo, a un medio y a un corto plazo te va a liberar tiempo disponible, ¿no?